Cuba 8 Art and Research Center, ese es el nombre de un centro cultural y de investigación que abarca una amplia biblioteca y una importante colección de obras creadas entre 1850 y 1958 por maestros de las artes plásticas cubanas. El objetivo principal, promover la pintura, la música y la literatura cubanas, así como el teatro. Gina Barroso nos habla sobre esta institución con una historia tan vinculada a la de la misma Cuba. A los 17 años, Roberto Ramos se hizo cargo de una gran responsabilidad, recuperar y preservar la historia de Cuba. Me convertí en un coleccionista de libros, periódicos, revistas, catálogos sobre Cuba y especializado en todas las etapas republicanas. Esa época ha sido borrada para el pueblo de Cuba, se han quemado los libros, se ha olvidado la historia, han censurado a los artistas. Así comenzó su primera colección. Luego de los libros y bibliotecas completas, empezaron las obras de arte cubanas. Y poco a poco, pieza por pieza, en 1999, el destino lo llevó a abrir las puertas de Cuba 8, un centro cultural gigantesco ubicado en la pequeña Habana. Por eso vienen de diferentes museos, vienen de diferentes universidades a dar conferencias, a estudiar sobre distintos temas sobre Cuba. Y eso ha sido mi gran placer, o sea, abrir esta biblioteca al mundo para que se quede abierta y que todos los cubanos que quieran recuperar la historia de Cuba puedan venir aquí a Cuba 8. Pero con nostalgia y buenas intenciones no se paga la renta. Fue entonces que Ramos encontró una colección e inversión que genera ganancia mientras más se consume. Y ahora tengo una colección de ron de más de 600 botellas de ron. Me compliqué. Coleccionista fin, esto es un fanatismo que si te da por coleccionar, la han ido por el ron. Pero está bien porque ahora es un ron bar, es una colección de ron que vienen a ver los italianos, franceses, de Australia, del mundo entero. Hoy Cuba 8 es todo un centro cultural cubano que atrae de todas partes del mundo a los curiosos y amantes de la libertad y de las riquezas que brinda la cultura cubana. La música me mantiene un público diferente y más que todo se mezcla con la cultura cubana. O sea, porque el que esté viendo un show de música a las dos de la mañana está delante de un cuadro y hay muchas posibilidades después del segundo mojito que te compre el cuadro. Pero más importante, Cuba 8 es el lugar donde los cubanos de hoy, los de adentro y fuera de la isla, se dan cita y se celebran los unos a los otros. Se puede decir que en este lugar se coleccionan nuevos capítulos del presente de Cuba, la Cuba de hoy. Gina Barroso, Martín Noticias. Gracias. 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 Gracias.